¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? ¡Bajate despacio! ¡No te vas a... ¡No te vas a caer, David! Bajate ahí con cuidado, David ¡Uy, David! ¡Cuidado, David! ¡A la madre, David! ¡Ya te caía vos! ¡No te vas a caer! Agarrate duro, David, ¡no te vas a caer! ¡Agarrate duro, David! ¡A su madre! ¡Uy, David! ¡Chica, mano! ¡David, cuidado, David! ¡Cuidado, David! ¡Cuidado, David! ¡Aquí estoy yo, Chely, no mira después! ¡Para la madre, Chely! ¡Ya, hombre! ¡El lugar que yo me preocupo, si yo sabes que... ¡No seas mentiroso, Chely! ¡No, no te estoy pegando vos! ¡Aquí, Chely! ¡Están peleando, Chely! ¡Si, aquí estoy yo agarrando! ¡Vaya a agarrarla, pues! ¡Vaya y date la fregada, pues! ¡Vaya, pues! ¡No te golpeaste, vos! ¡No! ¡Ya te caía vos! ¡Pero no te rastaste, David! ¡Sí, sí! ¡Ya se caía vos! ¡Y tú, macho! ¡Ay, sí! ¡Puede caerte vos! ¡No te rastaste! ¡No te rastaste! ¡Sí, hombre! ¡Estuvo así! ¡Y, hombre! ¡No! 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 ¡Do ya! ¡No! ¡Ahí está el pozo! porque tú me echas un golpe de arriba a la madre, lo haces lata. Ya, tranquilícesse, mucha hambre. ¿Qué es? ¿Ya estuvo ya? Sí, mirá los melones. No, de nada, los melones. Acobren tus melones porque ya sabes que esa persona lo quiere. Mucha hambre. Mucha, venimos a tomar como traído. La señora nos regaló humildemente y ustedes, para que anden peleando. Ya, ve también, comportate ya. Agarra la onda ya. Sí, hombre, también. Aparte que sea casi nosotros, sí, pero no. Solo estamos nomás de paseo, mucha. Pero lo bueno es que no pasó nada, de que el David no se golpeó, mucha. Sí, hombre. Peleando estamos. Es cierto que uno se preocupa, pero... Es cierto que uno se preocupa y todo, mucha, pero tampoco, hombre. Sí, pero no le tocarlo. Pero ella también con tu cara se le va a quitar un pedazo. Qué decir, Chila, si le va a tocar a tu marido, no te va a caer bien también. Es que no tengo marido, por lo que es. Ay, cuando vas a tener, wey, que ella se lo va a quitar también. Pero... Sabes si voy a tener, wey, pero... Una cosa que... Que... Pero tampoco, sí, no sé, no sé, no sé. No es bueno. No es bueno. Ay, yo no le hago. Que se preocupa más de su marido. Chila, estás diciendo así. Ah, te raspaste. La uña, ¿quién tiene uña? Sabe, eh? Sabe, eh? Sabe, eh? Sabe, eh? Sabe, eh? Se va a golpear David, hermano. Sí, vos. Sí, yo estoy aquí en el par de... ¿sabe por qué se acerca tanto a él? Todo estoy viendo si se raspa, no vos. Pues es cínica. Y hambre, yash. Y hambre, yash. Y hambre, yash. ¿Quién nos va a preocupar que se caiga de allá? Sí, no sé. Es que sí, mira, pues es que de arriba sí está alto, muchach. Está alto. Pero tampoco no es para que se pongan a pelear, hombre. Sí, hombre. Tomen agüita coco, porque... Tomemos coco, mejor. Para... Buena cosa, fuera yo porque andan peleando, ¿no? Sí, pero es que, mira, pues... Es que, sinceramente, mira, pues el detalle está de que... No, no estoy defendiendo a nadie. Pues no. Sinceramente que estamos debajo de que... Lo bueno es que no se cayó el David, no le pasó nada ahora. Solo nomás, ahorita en el pleito de ellas ahí que se raspó. Pero mira, pues, David tiene razón, va. Él está entre la espada y la pared abajo, está en medio. Y la Heidi, ahorita le dijo si quiere que quédese con allá, Alex. Pero si él ni está haciendo nada. Sí. No, no, no. Yo quiero leo que me metieron la uña hasta dentro. Sí, te arruñaron. Hay que tomar coco mejor. Hay que tomar coquito. Eso es lo que nos preocupa. ¿Y si se enojó, miro yo? Sí, se enojó. Mira, se fue para allá. Y es que... Anda, vela, que se mire que está enojado. Anda, vela, que se mire que está enojado. No puede ser que es tanto. Pero vos también, alejate. ¿Está enojado? Sí. Es que es tanto ella, vaya con ella. Ya empieza a llorar ya. Ya, hombre, ya, ahí déjelo. Es mi agua. No, ayer, dígame. Neste en el espacio. Es mi agua, pero es otra vez. Ya, no tomar coquito, hombre, déjame andar diciendo así... Yo voy a llegar a ella. Hombre, venga, vamos, vamos a tomar coco. Vamos a tomar coco. Vamos. Déjelo, vamos a tomar coco. Señor, bote para usted, no para otra. Vamos a ir para todas botellas. Vamos. Si cuando quiera ella, vamos con ella. Hombre, no. Yo no estoy diciendo que la quiera ella. Si no la quisiera usted, ya estuviera yo y ni la había venido a traer. Pero, Heidi, ¿cómo se llama? Si nadie le está quitando un pedazo. Ya, Heidi, hombre. Yo lo que digo también es que como que con tu calma me va a quitar un pedazo, hombre. Es que sí es cierto de que, mira, puede que... Mira, aquí está, tiene ronchas. Es cierto, va, de que... Es que sí es cierto, va a tener que tener celos, va a pelear lo que es tuyo. Es cierto, va a pelear. Ahí dejalo, todo modo, mira, porque... Vos sabes cómo es la Chelly, pues, todo modo, ahí dejala. No, yo, yo... Pues, sí. Mira cómo está andando conmigo, pues, vos sabéis ya cómo es, pues, ahí dejala. Ahí dejala. Vos sabéis de que si, mira, pues... Si... Si... Si el Davi... Si el Davi no está haciendo nada malo, a ver si te das cuenta, él no le está correspondiendo tampoco. O yo le... Ahí arriba escuché que le dije, vaya Chelly, gracias. Ajá. O le dijo el Davi, que vas, ahorita te lo voy a bajar, ve. Nada. Yo voté para todo, ve. Sí, sí. Ajá. Gracias, Davi, por... Tomemos coco mejor. No, no, es porque solo por la Chelly me subió. No, porque todos teníamos ganas. Sí. Yo hasta... Y de probar, de probar coco todo, no a nadie se le impide, pues. Pues sí. Ya que la señora nos regaló, gracias a Dios que nos regaló. Y, hombre. Pues votamos y qué más. Son pastojas. Otra cosa. Venite mejor para acá. Vénganse. No le pongas atención. Si le ponen más. Ajá la madre. Sí, hombre. Venite ahí. Toma coco mejor. Agajacito. ¿Qué le haces con el verde o rojo? Verde o rojo. Verde o rojo en el verde. Verde o rojo en el verde. Verde o rojo en el verde. Ay, quiero un amarillo. Si me vas al lado a mi mamá, mi mamá. Yo un azul quiero. Azul, todo lo voy a pintar. Todo lo verde. Gracias. Va, gracias. No hay problema. Ahí lo vamos a tomar un coquito. Calmate ahí, hombre. Toma tu coquito para calmar los nervios ahí, mamá. Que igual te va a hacer mal también, mejor. Este, mira, para hacer como que un jefe ponche de abuelo. Ah, la carnaza. La carnaza. Tenía chila. Es cierto. Pero yo creo que estos amarillos no tienen carnaza, David. ¿Bien tienen? ¿Bien tienen? Fíjate que el coco llega a un punto donde empieza a dar su carnaza y hay veces que está puro delgadito. Ajá. Y lleva hasta donde está Sazó. Pero el que se rajó no tiene carnaza. Porque es tierno. Ajá, están tiernos. O sea que pues están en su punto. Me creas o no me creas vos, Cala, pero la carnaza, el coco amarillo es más rico que el verde. Sí, es más rico, más dulce. Más dulce y más suave. Yo los que cuestionan los de amarillo no tienen carnaza, pero los de la Sazón sí tienen carnaza. Más que sí es antojoso tomar coco. Porque ahorita aquí está fuerte el calor. Está mucho sol, está mucho sol. Sí, o no. Hay que tomar coquitos. Cuidado, Carla, te puedes caer para atrás. ¿Será que hay un país que no anochece vos? Bien. Bien. Supuestamente sí hay uno. ¿Uno? Comenten ahí si saben de eso. ¿De cuál? De que hay un país que no anochece. Que no anochece. Ah. Sí. Todos de día. Todos de día. Todita de día. ¿Ustedes pueden dormir de día? Sepa la gran pucha. Yo creo que no duerme. Es la ciudad que no duerme creo. Bien duerme, pero cierran todo. Ajá, pero de día. Cuando vamos así de amanece, en las noches, este, supuestamente en las noches, pero está claro va. Ajá. A las 8 o 7 de la noche están muriendo correctamente. No duerme porque no les da sueño. No da sueño. Imagínate el día. ¿Cómo vas a dormir ese día? O solamente que tal vez duermen, pero un poco tal vez. O tal vez así como hacemos nosotros. Hoy ya nos pongamos que nos cansamos. Nos acostamos un ratito en la maca. Sí. Y duermen un ratito. Así pues se despiertan. Ah. Solamente que así y va. Solamente que así porque ya de dormir de día como uno muerto. A las 8 de la noche olvidamos nuestras penas, nuestros dolores y descansamos. Podemos luchar. Sí, relaja vos. Sí, relaja bastante. David. Veníte para acá la sombra. Mira en estos dolores. El quita el palo, está bien duro. Eso sí va, pero... Pero ya para pelar coco. Chilero, un tronco así, llegan pelas unos coco. Ajá. Sí, porque a mí me gustó. Y nadie se va a quemar. Ay, no voy. Pero bueno. Ahí ya casi está por pelar, va. Ajá. Relajate, Heidi. Ya más calmadita. Sí. Bye. No.